¿Y ustedes piensan que los niños van a estar bien con familias sustitutas? Sabiendo muy bien que a veces los niños llegan en malas familias donde no lo van a querer como lo quiero yo. Lograron separar a una hija de su padre, eso no se hace. Ahora tengo yo que ir a pelear la custodia y demostrarle a todo el mundo de lo que ustedes están diciendo es incorrecto. Mi hija va a estar conmigo porque Dios es grande y ustedes no van a poder conmigo porque yo estoy con Dios. ¿Sí o no, mi amor? Mi hija lo va a decir todo porque ella está aquí todavía. ¿Ya, mi amor? Mi hija no va a ningún lugar sustituto, ustedes no saben cuánto sufren. Y ustedes piensan que lo van a lograr, todavía no lo han logrado. Solamente me llegó la citación para yo ir a exponer mi caso delante de un juez por culpa de ustedes, por estar compartiendo la noticia errónea con mensajes de odio, con un sustitulo diferente al que yo hago. Info Carabobo Alianza Informativa A subscriptions del cual no lo han logrado. ¿Qué significa justicia? Todos los niveles, muy constataban. Los niveles, muy ecosistrados, los niveles siempre ideales a estas en tus instalaciones, än aparecen sus individusos.